Y por cierto, va a salir mi escudero porque señor nadie somos más y me he permitido el lujo de hoy traer a Jaime por aquí y igual se une seguridad, también se llama Jaime ¡Venga! Siempre quise hacer una canción con esta, con la de esto Una 100, una 100 mía Cuando calles y no sé por qué Cuando flotes solo de la vibración Que has venido a buscar Deja que yo abra mi lugar Deja que imagine cuándo volverás Y me vendrás a buscar Que si estás, que si no, en silencio los dos Si bien se vas, si sonríes mejor Son cosas que pasan como una canción Cuando olvides y no sé por qué Cuando lloras y te dejaste quedar Hoy me vendrás a buscar Hoy me vendrás a buscar Que si vas, que si no, si quieres voy yo Si tienes me das, si bailas mejor Son cosas que pasan como una canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh